Hoy es el 7 de marzo, estamos en el día de la visibilidad lésbica, que surge a partir del asesinato de la Pepa Baitán, que fue asesinada por ser lesbiana, y hoy en particular lo estamos haciendo en esta plaza, en la zona de retiro, porque justamente una de las estaciones de tren va para la zona donde vivía y ahora está presa otra lesbiana, que es Iggy, que está presa por haberse defendido de un grupo de varones que la atacaron y la quisieron violar por ser lesbiana. Somos lesbianas no solo por nuestra orientación sexual, sino por cómo nos constituimos como sujetas políticas. Porque ser lesbiana no es ser una piba que coge con una piba, ser lesbiana es como ser marxista o anarquista, es posicionarse dentro de un sistema que nos oprime y desde dónde queremos ir a romperlo, básicamente. Sigue siendo un lugar de lo inesperado y de lo que no se recibe como con gusto ni con alegría, y es todo un trabajo en ese sentido, tanto familiar, interno, afecto, como a nivel social, en el día a día. No solo tiene que dejar de existir la violencia de género pensada desde el hombre hacia la mujer, sino también todas las cuerpas disidentes que existimos, que no estamos dentro de esa norma. Y eso se cambia desde un cambio social. Luchando, saliendo a la calle, mostrando cómo somos y lo que podemos ser, buscando nuestras potencias, aprendiendo de las otras, rompiendo con los individualismos y haciendo lazos, articulando con otras personas. Dentro del 8M nos sentimos muy invisibilizadas. Creo que dimos una gran pelea en el armado de la organización para que nuestra consigna esté, para que I esté presente, para que las lesbianas estén presentes, para que la pepa esté presente. Ser lesbiana en este contexto político es como ser cualquier disidencia en este contexto político. Somos el blanco, somos a donde van a ir a pegarle primero, pero también somos las que tienen la mayor potencia para hacer que esto caiga.